¡Suscríbete al canal! El Gran Belm es un evento donde algunas magas se enfrentan con el fin de convertirse en una Prínceps, una maga que pueda hacerse con toda la magia acumulada de Magiaconatus, una especie de sello que solo se abrirá cuando el Gran Belm deje a solo una maga en pie. Gran Belm es un anime original. Según la teoría, debería pecar en tener algunos huecos argumentales notorios, un rumbo desconocido y un nulo desarrollo de la historia, personajes y cosas así. Pero no, Gran Belm no tiene esos problemas. Es un anime muy peculiar. Primero, porque sus huecos argumentales apenas si son interesantes. Segundo, porque si tiene un rumbo y no se molesta en hacérnoslo recordar. Tercero, porque la historia sabe desarrollarse a través de distintos giros que de lejos son los más inesperados y mejor elaborados en todo lo que va del año respecto a animes. Al principio pensarás que Mangetsu es la protagonista, pero ciertos eventos dirán lo contrario. Asimismo, este anime tiene villanos creíbles y los cuales no olvidarás. Ana es un personaje que buscaba superar a Shingetsu por celos y cierta debilidad interna. No miento al decirles que hasta cierto punto me sentí mal por ella. Por otro lado tenemos a Sisho, quien es la combatiente más longeva del Gran Belm y al final olvida su objetivo principal por lo cruento que es dicho evento. La musicalización es agradable. Mis respetos para el opening y ending que cumplen con reflejar las dos caras de este anime que parece infantil, se ve infantil, pero no es infantil. Puedo decir sin problemas que Gran Belm recorre el mismo destino que Made in Abyss, solo que este anime no es original. Ambos tienen giros y formas de destacar en una temporada de animes con pocos nombres destacables. Los ambientes son fantásticos, eso no puedo negarlo. Los colores son increíbles, pero sin duda el estilo de dibujo se lleva las palmas. El staff responsable de ello es el mismo que trabajó en ReZero y aquí se empeñan en darnos momentos bien animados y apenas con unas cuantas fallas. Gran Belm sin duda es una maravilla por donde se lo vea. Ahora vayamos con los dos únicos errores que pude ver en el anime. Gran Belm demora en conectar con el espectador luego de dos episodios. El primero es recordable nada más por las batallas. Antes de ellas tenemos que soportar a una Mangetsu muy asustada y la cual poco a poco intenta comprender el universo del Gran Belm. El segundo episodio rápidamente corrige este dato, haciéndonos ver al personaje principal asustadizo por poco tiempo, ya que luego afrontará todo lo que le va a venir y te deja con mucho suspenso al final de ese episodio. Cabe acotar que Gran Belm es un anime experto en el suspenso. Respecto al final, el anime hace todo lo posible para llegar a una conclusión agridulce. Por una parte se cumple el deseo de Shingetsu, pero por otra parte se siente muy forzado y un poco natural. Digo forzado porque luego de cumplir con su deseo, Shingetsu vuelve al mundo real. Y se notan los cambios de sus deseos, pero de manera rápida y poco profundizada. Lo que llega a ser frustrante si esperabas respuestas por la estatura de Nene, el futuro de la hermana de Kwon y el destino de la familia de Mangetsu. Pero debo admitir que el final se siente cerrado. El hecho de evitar un genérico final feliz le da un valor agregado muy importante a este anime dentro de una temporada con poquísimos animes sobresalientes. Y no me voy a cansar de repetirlo. En síntesis, Gran Belm es una maravilla visual y tiene una historia fascinante. Son dos los únicos errores que se le puede hallar. Y sin miedo puedo decir que es un anime con buenos giros y no es predecible. La calificación de Gran Belm es de 8. Es una lástima que animes como Gran Belm pasen sin pena ni gloria en toda esta temporada. Pero para eso existe este canal. Para dar a conocer animes como este. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video. Así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.